¡Estamos! Bueno, pues estamos en... David, tú también puedes presentar. Estamos en Octodad que, bueno, un juego un poco antiguo ya. No subió nadie, obviamente. Tío, latinas o qué. Y bueno, pues vamos a jugar en el cooperativo que es la mejor manera de jugar este juego. Y... hemos puesto el cooperativo aleatorio. O sea que a veces yo controlaré unas cosas y luego otras veces otras. Ahora mismo solo controlo la pierna y no la puedo mover. ¿Qué estás haciendo? Yo soy el azul. Sí, yo soy el azul. Y va a ser un poco desesperante, obviamente, porque el juego es un poco desesperante en sí. Y como es un juego que nadie ha subido nunca... ¿Verdad? Pero en realidad nunca lo hemos visto, así que... Pues da igual. Hemos jugado solo el primer nivel, así que esto lo conocemos un poco. Así que vamos a ir un poco rápido ahora. Tío, venga ya, y ahora controla el brazo que no hace falta para nada. Eh, no me deja mover el brazo. Qué guapa. Ahora... ¡Ah! Ahí hay un cacho de cimiento entre las... Vale, sí. Me concentro. Vale, vale. Sigo controlando el brazo. ¿Quieres soltar? Ahora. Ahí hay un cacho de cimiento. Ahí hay un cacho de cimiento. Ahí hay un cacho de cimiento. Pero pulsamos el botón que antes le hemos dado. Hay que darle, tío. Hay que darle. ¡Fiesta! ¡Fiestuki! Bueno, esto supongo que habría sido para... Para recién casados, pero bueno. Ah, controla el... Tengo que controla todo. Vale. ¡Oh! No, tío. Controla una pierna. Vamos. Dale. No, tío. De ahí no. La pierna. Se nos ha enganchado un brazo. Se nos ha enganchado un brazo en la puerta. Por favor. Vale, ya. Vamos. ¡Al sprint! ¡Al sprint! Madre mía, ¿cómo corre? El nuevo Usain Bolt. Usain Bolt. Usain Bolt. Usain Bolt. Usain Bolt. Usain Bolt. Eso sí, una gran bota va a hacer. Joder. Es que... Yo me pregunto cómo la mujer no sospecha nada. O sea... Esto he visto que pasó gente. Va a saber que estos son... Esto es tan... Va a saber que esto solo puede acabar de una manera. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mueve! ¿Quién ha agarrado esa silla? Yo. ¡Get right! Mira. Hay que coger la pajarita. Vale, yo la lanzo. ¡No, tío! Ahora controlo una pierna. ¡Qué asco! Mira, intenta lanzarlo. No sé cómo se lanza. Se toma en tu marco. ¡Eh! Muévelo mientras... Muévelo ahí. No, tío. Pero apunta hacia la ventana. Sé que es complicado. Pero seguro que tú puedes hacerlo. ¡Madre mía! ¡Qué tiro más flojo! ¡Eh! No me deja moverla. Ahora. ¡Mueverla! Se llaman los dos... Hay una patada. He visto la patada... La patada ninja. ¡Eh! La tengo yo. O sea, me la estoy intentando ponerlo, juro. ¡Ay! ¡Qué estilo! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Lo muero! La encontrás tú. ¡Oh my god! ¡Ah! 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 ¡Pah! Lo rompe el cristal, vale. Vale, ya. Venga, abre. ¡Ah! 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 Vale, ya. Joder, con lo que me había costado muy antes. Nos hemos quedado aquí antes, justo cuando entrabas a la boda. ¡Tío, venga, avanza! ¡Ah! ¡Que soy yo! ¡Sí! Pues eso, es aleatorio y se nos pone un miembro al azar. Cualquier miembro... ¡Eh! ¡Los llegaros! ¡Vamos a romperlos! El gorro, espera, que coja el gorro, eh. Espera, es más difícil de lo que parece. Venga, ya. Puedo seguir... ¡No! ¡No! ¡El jarrón no! ¡No! Necesitamos estar guapos. ¡Guau! ¡Qué vista! ¡No, tío! ¡Ahora no lo controlo ya! La gente, tu celular, si te... No creí que acabara. La gente te pilla la sopelle. Si te sospechas mucho, te pillan... Te pillan de que... ¿Te pillaran haciendo qué? Tienen que aceptarte tal y como eres. Tío, venga, que eres tú las piernas. ¿Y cómo me pongo esto? No sé, intenta ponerlo encima. ¡Ay! ¡Madre mía, qué guapo! ¡Quítate! ¡Quítate! No, no, vamos. Esto va a ser nuestro nuevo miembro. ¡Venga, va! ¡A golpes! Vas a morir. ¡Que va, que va! ¡Que no sospechan! ¡A golpes! ¡A golpes! ¡Paa! La novia está como... ¡Guau, qué moda más bonita! ¡Ah, sí, perdón! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Qué? Que no lo traen... En plan unos... ¿Dónde está? No sé. No hay un marcador ni nada. ¿Estará ahí? No sé, ¿qué cojones es? Uhurro un poco ahí, a ver qué hay. Ahí. Hay unas dosquillas. Espera, yo meto la pierna para ayudar. ¿Eh? ¿What? ¡Espera! ¡Déjame coger dinero! ¡Ay, ay! Mira, te traigo una ofrenda. Joder, esta tía tiene problemas, eh. Tiene unos trastornos importantes, tío. ¿Quieres ponérselo? ¡Madre mía! ¡Si es del tamaño de una pulsera! ¿Cómo no aciertas? ¡Mua! ¿Ese es un anillo? Sí. Es que chulo. No es una. Es que chulo. No es una. Es que chulo. Perfecto. Qué romántico. Cómo no sospecha nada. Es que chulo, tío. Si tiene la cabeza del tamaño de su cuerpo. Madre mía. ¿Eh? ¿Controla algo? No. Ah, sí. Supongo que sí, no. No me deja. Eh, eh, porque yo no puedo. Ajá, yo sí. Yeah. Ah, creo que sí que muevo, pero es que cuesta mucho. Al director Chris. Ah, ayuda. Eh, ha agarrado una letra. No. Te ha saltado. Bueno, no se puede saltar esto. No. Joder. Mua. Mola. Tu son los créditos más chulos que he visto en mi vida. Cómo ponen más. Interactivos, digo. Ay, la R. En realidad este es un sueño suyo. Tío, no cuentes el final. En realidad este era un hospital sin piernas. Bueno, sin tentáculos, eh. Lo que pasa es que era un humano normal, pero hizo su fuente a cuchillo y se convirtió en un pulpo para casarse. Hizo brujería negra. Claro, es que la mujer no le quería si no era un pulpo. Un poco enferma la tía, eh. Tiene segunda parte, ¿no? Creo. ¿Sí? Tiene que subirlo también. Porque es muy original el juego. No ha subido nadie aquí. Vale. Tío, 5 FPS. Sí. Está cargando muchas cosas. Está erguido. Madre mía, está erguido. El matrimonio no va bien. Ayuda. Tío, activa las piernas, ¿o qué? Espera, espera. Quiero coger un cuadro. Ah, mira. Ya tenemos hijos. Todo. Voy a llevarles una foto como ofrenda de mi amor. Por ellos. Venga, dale a la puerta que yo les llevo la foto. Espera, ¿habrá que parar el despertador o qué? Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Despertador. Le meto una hostia. ¡Te reviento, hijoputa! Espera. Joder, cómo cuesta controlarlo. Ya está. Se despierte a las 2 de la tarde. Qué irresponsable. Ahí hay el cajón también. Jeje. Ahí vamos. Eh, ahí hay un armario. Vamos a vestirnos. Guapos, eh. Ah. Guau. Por qué no. Ahora habrá que contener a alguien. Venga, tío. ¿Quieres llevar la foto? No, tío. No te redes en cosas. Espera, intento sacar el brazo de ahí. Ahí está. Bueno, le cuesta. Le cuesta lo suyo levantarse. Hola, hija. Toma, te lanzo un cuadro. Espera. Estos son medio pulpos. Es verdad. Toma. ¡Muere! Get recta, hijoputa. Es de una paliza. A ver, es que está borracha. Vuelve a borracha a casa. Gracias, no te. Haz café. ¡Esta puta mesa! Espera. No, la mesa. Que te meto un tortazo, un tontaculazo. ¡Pah! Espera, que me cuesta. No, ¿dónde está el café? ¡Pah! Chapada. ¿Dónde está el café? Toma, tostado, brazo. Violencia doméstica de parte de un pulpo. Qué horror. Ahí está. Espera, cuesta lo suyo, eh. Ay, no. ¿Qué estás haciendo? Ahí, ponlo. Tío. No, que tienes que poner la taza. Ah, la taza. Esto es un vaso. ¡Joder! ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace el café? Ahí. Ah, vale. Eso, eso. ¿Qué está diciendo la mujer? ¿Te has enterado? Sí, que parece que tiene un... Puedes moverte. Madre mía, el café infinito. Mala cara de drogado que lleva. Ahí, tomas el otro. No, quiero más café. No, agua. Falta agua. Es verdad. Es como se prepara un café. Vale. A ver, una cacerola la llenamos de agua, ¿no? No, de espinares, ¿no? Joder, qué exigente eres. A ver, llévanme a la fregadera. ¿Y esto por qué no lo hacen los niños? ¿Para qué tuvimos hijos? Ni siquiera saben hacer un café. Uy, va, perdón. Enrédate. Te van a poner en portales. A ver, ahí. Perfecto. ¡Eh! Pues se ha llenado. Perdona, yo sin querer, lo juro. Tío, ¿cómo se abre la tapa? Esto es una mierda. Da igual, pues se mete. Pues sin agua. Un café puro. Tío, esto va a estar de la mierda, ¿eh? Tío, ¿quieres soltar? Ah, que no se las piernas. ¿Tienes Stacy? Las niñas. Joder, ¿y por qué necesita leche? A ver, agarra un poco ahí. No, tío. Ah, si eres Stacy. ¿Qué es Stacy? Uy, perdón. ¿Qué es la leche? Se queda como... Ah, me han pegado un tentaculazo. Eso es la leche, si parece que acabó. A ver, venga, que la niña tiene hambre. Y eso es lo que pasa cuando un niño tiene hambre. Que se come el pulpo. Venga, pillalo. Que no muera. Joder, eres un nupa. ¿Tiene una novela? Madre mía. Un braguetazo que hemos pegado. Mira, tío, quieres pillarlo. ¿Seguro que esto es leche? ¡No, no, no la cocines! Espera, ¿qué pasa si nos metemos nosotros? Pulpa a la brasa. Uy, estoy sospechando. ¿Dónde está allí? Con tus cosas de hombres. Uy, esto va por muy mal camino, eh. A ver, ¿quién necesitaba la leche? Stacy. ¿Por qué coño tengo esto? ¿Dónde está la leche? Ahí, en las sillas. Perdón, lo he lanzado. Ahí, ahí, coge. Dale. A ver, hijo. Dale, le echa al hijo. Ah, la hija. Toma. Dios. Ah, what the fuck. La hija se nos lleva. Quítalo, tíralo. Somos un marido que colabora en las tareas domésticas. Oye, eso lo habíamos roto, ¿no? Ah, que soy la pierna. No, soy el brazo, vale. Fíjate. Tengo un poco de café. Oye, somos un poco inútiles, eh. Somos... Number One Dad. Espera, que lo intento agarrar. Para, no te muevas. No, que tienes que darle café. Sí. Eh... Toma. No. Quería tirarlo en la fregadera. Espera, que lo tiran en la fregadera. ¡Va, va! Vuelve, por favor. Tengo que meterle en la fre... ¡Uey, se ha teletransportado! Vale, he hecho bien mi labor de padre. Vamos. Te toca. Vale. No habría que fregarlo o algo. ¡Qué guarrado dejarlo ahí todo sucio! ¡Fotinísicas hamburguesas! Son de... ¡Perfecto! Puedes mirar todos tus objetivos y pones el juego pulsando Esc. Vale, no da igual. Ahí, ahí, ahí. Pásalo por el suelo para que tenga mejor saborcillo. ¡Para de pedir cosas, joder! ¡No me cuesta concentrarme! A ver, no, por el otro lado. ¡Quita, quita! ¡Por favor! Vale, pilla la hamburguesa. No habría que encender el fuego. Ahí, súltalo. ¿Qué coño es eso? ¿Lombrices o qué cojones? ¿Es esos de pulpo? Ay, perdón. Me he descontrolado una pérdida. Tres hamburguesas son los gusanos serpentean. ¡Tío, que se está quemando! ¡No, no! ¡El suelo no! ¡Está sacando humo! Da igual, pónselo ahí al hijo, que parece el más tonto de la familia. No, si muero da igual. ¡No! ¿Qué? ¡Que no lo estás haciendo en los brazos! ¡Venga, tío! ¡Tú puedes! ¡No, otra vez! ¡Eres un noob! Proteínas, tío, proteínas. Hay que pillar más suelo. Ahí va, perdón, perdón. Esto se va a descontrolar. ¡Ay, perdón, hijo! ¡Le ha dado un pedazo! ¿Que no va a poder tomar marihuana? Tío, venga, no se das bien. ¡Venga, si te acercas! ¡Pero si estoy súper cerca! ¡Ya más no me puedo acercar! ¿Qué estás haciendo? A ver, voy a intentar moverme. Un tentáculo encima del hijo. Perdón, perdón. ¡Ahí! Vale, solo queda antes. Igual cortamos esta parte. ¡No, no, no, no! ¡Que nos cocinamos! ¡Dios! Ha puesto cara de dolor. ¡Guau! Como se quema. Pon el tentáculo, a ver si se cocina. ¡Qué práctica he cogido! No, suelta eso. Eso lo necesitan para beber agua. ¿Alguna vez has visto a un pez beber agua? Mira, eres de biología. Espérame. Oye, la hija es un poco tonta, eh. ¡Oh! ¡Al aire! ¿Has visto como ha cogido el aire? El vaso no. Igual nos hemos confundido y el hijo es más listo que la hija, eh. Porque parece que es un poco tontica. ¡Ay, ay! Golpetazo. ¡Eh! Tío, venga, aquí es ponerle una burrosa. No puedo. Me cuesta. Espera, vamos a meter el pie para que tenga más sabor en plan a pulpo. A ver, vamos a cocinar la pata. Perdón, hija. Me cuesta controlar mis poderes porque... Que salen a susurrar magia. Magia. Quita la pata, tío. Ah, vale, vale. ¿Ves esto lo que yo quiero? ¿Por qué no se está mirando? Lánzale que chupa la cabeza. No, tío, eres un noob. De vuelta, vamos. Ah, nos vamos a arrancar tal cual. No hay un corto de desped o algo. Una rara, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, pues el viejo sigue detrasado, eh. Pensábamos que la hija era retrasada. A ver, busca, busca por ahí. ¿Por qué hay flechas en el aire? ¿Se supone que es polen o algo? No. Ah, cosas de esas de los... No, que te están mirando. No. Esas cositas blancas que vuelan por ahí. No, aquí no hay. Sí, sí, sí. ¿No ves eso? Son corto de desped de los viejos. ¿Por qué son tus héroes de la piel? ¿Por qué ya es de mariposa? ¿Pero qué se...? ¿Ves? Son cortos de desped, nunca ves esto uno de estos. Mira, pásalo ahí viendo en su cuento. No, perdón. Ah, que ya no soy la pierna. Amor. No, amor. A ver, habría que ponerlo al revés. ¡No! ¡No! Las piernas me hicieron las piernas. Bueno, por favor, no. Hasta ahora. El... Ya está. Claro. Ya tengo el título. Para esto. ¿Qué? El padre... El padre ebrio. Madre mía. Oye, pues estando ebrio es capaz de cortar el césped, preparar unas hamburguesas, teletransportar mágicamente una taza. Colaborar en las tareas domésticas, que los hijos no hacen nada. Son unos vagos. Qué malos hijos, eh. Eh, vamos a pasar el corto césped de esas flores tan bonitas. Vamos. Uy, mira esos coches, que es realismo. ¿Entiendes? Que no, hijo, que no se jugará al fútbol. ¿No cuesta pasar un corto césped? ¿Cómo vamos a jugar al fútbol? Joder, no. A las flores esas están bonitas. Vamos. No. Dale, dale, que se joda, que se joda. No, tío. Yo me voy a cortarlo. Corta, pero corta. Si es que es difícil hacerlo sin pillarte la pierna. Es el mismo problema que tengo yo, pero... Vale, vale, no. Aquí está. ¡Las flores! ¡A tomar por culo! No, tío, ¿por qué no se las piernas? Qué mal. Un poquito más. Un canal bien, putos. A ver, ahí. Ahí corta, corta. Lo corta con la rueda, eh. Es demasiado pro para... Tío, si te mueves, esto solo gira 360 grados. No puedo hacer nada. Vale, te queda uno. El balón. Pínchalo, pínchalo. Que se joda el hijo. Sí, es más seguro, tío. Ah, no se explota. ¡Oh! Putos voces. Quita las malas. Sí. Vamos, vamos. Agarra el corte despedido. Vamos a cortar esas putas flores feas. ¿Que no? Que sí, que sí. Agáralo. Vamos a ver qué pasa. Seguro que no nos da mucho... mucha tinta. Dale, un poquito, un poquito. Sí. Solo un poquito, solo un poquito. Un poquito. Mira, tío, si nos va a pillar igual. No puedo salir. ¡No! ¡Suelta! ¿Quién nos va a desincronizar? Lo que sea. ¿Quitas nuevas hierbas más? ¿Dónde están? ¡Ah! Las malas hierbas son esas. Que hay que ver las flores. Que hay que ver las flores. Ah, ¿las flores? Sí. Joder, pero si lo estoy intentando. Pero la tía decía que no. Suelta eso. Es que quita. Es que quita esas alcachofas o lo que sea. No, está. Ah, pero sin pisar. Hay que ir por el camino. ¿En serio? Tú, señora. Esto es muy difícil, ¿eh? Que somos un pulpo. ¿Cómo se llama la mujer? Es que sí. Hola la hija. No sé si es mi hija. No, andamos, no. Si no son nuevas hierbas. Son... No, tío. Solo los has polinizados. El año que viene saldrá más. Ay, qué humo. Son dientes de león, ¿no? Cuando... Eso me hace más. Corta la leña, madre mía. Pero... ¿Por qué los hijos no ayudan? O la mujer, tío. Lo tienen que hacer todo un pulpo. Está... Está... Explotación animal, ¿eh? Esto. Resolva más. No sé. Uy, voy. Es explotación animal, tío. No se puede hacer trabajar tanto un pulpo. Oh, esto lo hago yo. Laika Pro. Espera, que me he metido el brazo por debajo de la pierna. Córtalo. Sí, sienten mucho dolor, hija. ¿Corta? Los animales o los árboles no sienten dolor. El pulpo llorando. A ver, lo estoy intentando, eh. Lo juro. Ahí con el... Con el... Este de madera. ¿Cómo se llama? El mango. ¿Y si le metemos un machetazo a la hija? ¿O le hizo? A ver si muere. ¿Qué? ¿Pero que falta más? Ahora corta más. Pues está todo cortado. Ah, no. Parece que aquí falta uno. Ah. Hay que hacer más cachitos. Tío, ¿pero para qué? Si no hay chimenea... Ah, sí, sí. Que había chimenea. Ahí, ahí abajo. Corta, a ver si se puede. No, este no. Que hay uno ahí abajo. Ya veo. ¿No? ¿A dónde vas? Espera, lo intento sin movernos. No, hay que ponerlo en el tronco. Ahí, ahí, ahí. El aire. Ahora, ahora. ¡Finish him! Espera, que cuesta. Cuesta. ¡Oh! Y te espaldas, eh, sin mirar. ¡Oh, no! Mata a los gnomos. No, pero suces el hacha. ¿Para qué hemos cortado la leña si se ha quedado toda esparcida por fuera? ¿Cuzga la pajarera? Oye, ¿en serio? ¿Pero cuántas tareas hay para hacer? ¡No! No tiene el chef. ¿Y cómo? ¿Qué cojones? Y que... Oye, la madre y los niños no piensan hacer nada. Sí, es que tienen ahí. ¡Ahí! Se quedan muertos. Y la madre y los hijos nada, ¿no? Nada, casi me matan. ¿Lo han matado? No. Forzada... Fingiendo naturalidad, forzada bajo presión. Qué cruel, ¿no? Es como si llevabas a tus hijos a la cárcel. A ver, ¿pero era novelista o escritora de periódico? Es, era escritora. Es de todo. Los guionistas no les da para... Decidir un rol... Porque chiquita sí. Como pique, es un pulpo un poco estúpido. Qué convincente. Oye, que sigue el chef ahí, ¿eh? Mira, se nota mi parte ahí. Obviamente no conducimos nosotros, porque si no somos capaces de cortar cuatro cachos de leña... ¡Eh! Se le buca la cabeza, ¿o qué? Mis pies se decepciona. Pues habría estado bien conducir, ¿no? En plan, GTA pulpo ahí. ¿Lo dejamos por aquí, o cuánto vamos? Veinte minutos. ¡Ya! ¡Eh, un Pac-Man! ¡Carita de Pac-Man! ¿Lo estás viendo ahí en la pista? Sí, sí, sí. Dos puntos sube. Recuerda. Dos puntos sube. Todo me recuerda a él. Like por el dos puntos sube. Al final de desesperado, 100% real. No fake. ¡Mega! ¡Mega! ¡Pagricolinos! Bueno, yo creo que ya, ¿no? Sí. Ahora qué. Bueno, pues esperamos que os haya gustado. Que le dejéis ahí un buen like. O no. Por el Pac-Man y el mega. 100% full mega. Y adiós. 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 Gracias por ver el video